Una victoria del equipo mexicano con este primer gol en donde un centro salga en la portería No te voy a hacer cruzar La meta falla terriblemente y lo festeja Cristian Álvarez y el primer Y después este que es un poema y un portento de gol de Diego de Buen Zapatazo terrible, este es un golazo de Diego de Buen que lo pone muy lejos del arquero canadiense y ya había definido México estos dos goles Diríamos que fueron tres golazos Aquí ya pone donde quiere morar La potencia es impresionante El golpero de pelota es perfecto Así que el equipo mexicano está calificado para Colombia en este mismo año, en esta categoría Con ese marcador nos vamos A toda la gente, gracias, pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!